¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. La jornada de FUT Champions más importante de la temporada con jugadores del TOTS Ultimate en juego para las recompensas de esta jornada de FUT Champions. La meta, como siempre, como ha sido especialmente en esta temporada de Team of the Season, quedará Elite 3 y ver si podemos dar alguna sorpresa con un posible Elite 1. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver cómo nos fue en esta jornada de FUT Champions con jugadores del Team of the Season Ultimate en sobres y recompensas. Y bueno, gente, ¿cómo nos fue en esta jornada de FUT Champions? Empezamos con un fichaje muy destacado, que yo creo que ya muchos de ustedes saben cuál es, que es este Ousmane Dembélé. Empezamos con un récord de 4 a 0, que fue, de hecho, los cuatro partidos se jugaron en la review de Ousmane Dembélé. Y tengo muchas cosas muy positivas que decir de este Ousmane Dembélé. Las dije en su momento en la review, pero vengo todavía a confirmarlas con más seguridad, ¿no? Que bueno, en la review también lo dije con mucha seguridad, pero es como por si hay ciertas dudas con estos Ousmane Dembélé. No solamente por el rendimiento que me dio a mí, sino también por rendimiento de personas conocidas. Les puedo decir que es una carta muy, muy top, muy meta definitivamente. Si bien los números de estos Ousmane Dembélé, porque en la review metí 17 goles y dos asistencias, me parece, en cuatro partidos. Si bien los números no mantuvieron esa tendencia tan alta, sí desaceleraron un poco, pero fue porque íbamos a tener partidos muy, muy complicados. Pero es un jugador que nos da muchas jugadas como esta. Es muy bueno driblando. El posicionamiento es mucho mejor. Es de los mejores posicionamientos que he probado en una carta de Dembélé en los últimos años. Y se puede decir lo mismo de la definición. Siempre ha sido una carta buena, efectiva Dembélé, pero ha sido una carta que tiene ciertas irregularidades. Y la carta que me deja esta sensación de solidez de Dembélé, la última carta que me ha dejado ese pensar, es la carta Team of the Season de FIFA 17. Estamos hablando de tres o cuatro años de diferencia. Y que me haya dejado esa sensación es algo muy positivo. Porque la carta Team of the Season en FIFA 17 era de mis favoritas. Y pues bueno, nada más porque nos íbamos a topar rivales muy complicados por el matchmaking en el sentido de que empezamos con uno de los mejores récords que hemos tenido, si no es que el mejor arranque que hemos tenido en FIFA 21, obviamente iba a desacelerar un poco los números. Segundo partido, un gol ahí medio extraño de Juan Guillermo Cuadrado en el tiro de esquina del rival. Una distancia muy buena que viaja el balón y muy bien colocado ese cabezazo. El rival se ponía 2-1 y a mí me empezaba a dar un poquito de miedo porque también nos empataba con un muy buen gol de Kylian Mbappé a primer palo. Era un recurso que no me esperé en ese momento. Hay que ser sinceros, yo pensé que iba a tratar de buscar el tiro cruzado. Sorprende con ese tiro muy bien colocado a primer palo. Y después metíamos a Chucky Lozano. Y bueno, de Chucky Lozano ya hablé, ya he hablado muchísimo. Ya nos sorprende lo que ofrece Teangulazo. Pase para atrás para Osmandem Belé. Le regresamos la bola y una definición a primer palo muy, muy sólida de Chucky Lozano. Siguiente jugada, partido, perdón, partido número 10. Deseamos 9-0 en ese momento contra Avita FC. Un club que si bien no era el mejor club de Ultimate Team, un club que tenía jugadores efectivos en todas las posiciones. Ejemplo, Neymar, Bulaya y Tapsova. En el minuto 5 hoy vamos a empezar de manera muy sólida con una buena jugada de Joshua Kimmich. Pase para Mbappé que le vamos a dar el balón de primera a Johan Cruyff. Para Kolevaca, definición a primer palo. Muy confiable Johan Cruyff. Siempre va a ser muy, muy confiable, muy letal dentro del área, en la definición. Por eso es que me gusta mucho Johan Cruyff. Pero el rival con esta jugada un poco extraña. Hay que decir que tuvo un poco de fortuna con ese balón que le queda ahí solito. En el primer toque Mare se lleva a mi portero que es Ederson y mete un gol bien aprovechado por el rival. Pase de Bamba para Johan Cruyff que en los primeros partidos utilicé a Bamba de MC para aprovechar o tratar de aprovechar esos work rates alto, alto. Iba a meter un muy buen gol Bamba, pero iba a ser un jugador que no me iba a convencer al 100% de MC. E íbamos a meter un nuevo fichaje muy importante. Los que me siguen en Twitter, si no me siguen, ahí les dejo el enlace en la descripción del video. Ya saben cuál es y cuándo hacíamos ese fichaje. Íbamos a regresar o a reincorporar un jugador en esa posición de MC. Nos poníamos 3 a 1 de manera muy, muy sólida. Y esta era la jugada que iba a matar el partido. Muy buena paradinha de Johan Cruyff para hacer la elástica normal y una definición a primer palo. 4 a 1 y el rival obviamente iba a tirar del cable en ese momento. Era nuestra victoria número 10 con un récord de 10 a 0. Muy buen arranque, pero no hay que tranquilizarse. No hay que relajarse con este tipo de arranques porque puedes perder todos los méritos que has hecho en la jornada en un par de partidos. Siguiente partido contra un equipo muy sólido. Ya ver a Kyle Walker en la central es algo peligroso. Y tengo que decir también que este piqué me causó muchos problemas. Íbamos a empezar ganando, pero me iba a causar muchos problemas en jugadas que eran un poco claras de gol. Y piqué quitaba muy bien el balón de manera muy, muy automática. Empezamos ganando el partido, pero el rival con una... Pues bueno, esta jugada es un poco afortunada en el sentido de que cometemos un penal porque era para tapar el tiro de Chucky Lozano. Y me expulsan a Dest. Obviamente el rival iba a meter el penal y este partido iba a ser de los más complicados de la jornada en el sentido de que jugábamos con 10 desde el minuto 60. Afortunadamente en el minuto 82 encontramos muy bien a Neres con un triangulazo y una definición brutal de Neres. A mí me encanta Neres como revulsivo, no tanto como Chucky, pero sí me gusta mucho por el desequilibrio que tiene. Porque también la definición es confiable, no tan confiable como Chucky, pero es sumamente confiable. Y así vamos a agarrar o amarrar esa victoria número 11. Siguiente partido, este también fue uno de los más complicados. Este fue para la victoria número 14. Íbamos 13 a 0 de récord en ese momento y este rival era muy bueno. Muy pero muy bueno, no solamente tenía un equipazo. El único detalle de su equipo era Presnel Kimpembe, que no entendía muy bien qué hacía Presnel Kimpembe ahí. Pero de resto era un equipo muy bueno y un rival que se veía jugar muy bien. Double tap para Usman Dembele. Usman Dembele, Dempele, te quiero mucho desgraciado. Es muy bueno la definición, lo dije en la review. Lo vuelvo a decir ahorita, lo que más me sorprende de Dembele no es la velocidad, no es el pase, no es eso. Son cosas que siempre ha tenido Dembele dentro de lo que cabe. Es el posicionamiento y el tiro. Es donde ha fallado, no que haya fallado, pero son los apartados en los cuales suele ser un poco irregular Dembele. El posicionamiento y el tiro. Esta versión flashback, no sé qué le hicieron. Lo dije en la review, lo vuelvo a decir ahorita. No sé qué le hicieron a esta carta en particular, que es mucho mejor tirando, mucho mejor posicionándose, mucho mejor definiendo. Pero de verdad, cuando digo mucho mejor, de verdad me refiero a mil veces mejor que la versión freeze. Yo la versión freeze, lo dije en la review, lo vuelvo a decir, la usé durante más de 500 partidos y nunca me convenció que era algo como irregular. Metíamos un muy buen gol con Chucky Lozano, afortunadamente el rival como un recurso desesperado se barría con Kyle Walker. Aprovechamos ese tiro con Chucky Lozano. Nos poníamos 2 a 2 en ese momento y en el minuto 75 íbamos a amarrar la victoria con un muy buen gol, una muy buena jugada entre mis dos revulsivos que son Chucky Lozano y Neres. Así que con eso íbamos a sufrir los últimos minutos, pero sí amarramos esa victoria número 14. El siguiente partido era contra Doy 11, un muy buen equipo. Gente, eso también hay que decir en esta jornada, me tocaron equipos bien complicados. Las personas que hacen Elite World 1 saben que es bien complicado los equipos que te enfrentas a partir de ciertos partidos. Si vas con un récord de 10 a 0, un récord de 10 a 2, ya los partidos que vienen después de ahí son equipos muy duros, equipos muy meta, equipos con cartas, tots en rojitos, intranserible, lo que sea, y es complicado. Nos poníamos 1 a 0 en ese momento, este partido iba a ser complicadísimo, iba a ser milagroso en el sentido de que empezamos muy mal, muy muy mal. Nos salió todo pésimo, vean ahí lo que hace Kyle Walker. No te preocupes, Walker es bueno, o sea, de verdad es muy muy bueno, no pienso cambiarlo todavía porque es muy bueno, es muy meta, es muy efectivo. Pero bueno, a ustedes les toca ver esos errores que tiene la jornada, que iba a tener 2 o 3 en esta jornada este Kyle Walker. Pero por eso los 3 errores tuvo muchísimas jugadas características de Kyle Walker. 3-0 en el minuto 30, se tornaba muy complicado, pero afortunadamente empezábamos muy tranquilos, muy concentrados la jornada. Y aún era el final que podía llegar a pasar porque teníamos un récord brutal para incluso un top 200. Pero a estas alturas estábamos muy concentrados, no perdimos la calma en ningún momento. Nos poníamos 3-2 con Johan Cruyff en el minuto 37, se fijan la vuelta fue así, fue rápido la remontada que hacíamos en ese momento. Porque en el minuto 41 ya nos poníamos 3-3 con un muy buen pase de Renato Sánchez, una muy buena diagonal de Kylian Mbappé para hacer ese gol a primer palo. Y en el minuto 48 metíamos ese cuarto gol con una muy buena jugada, muy buen pase interior de Joshua Kimmich, autopase de Kylian Mbappé. Para ponernos 4-3 y con eso íbamos a terminar el partido con un resultado de 4-3, victoria número 16. En el siguiente partido íbamos 16-0 gente, íbamos con un récord perfecto en este momento contra Had FC. Repito, equipos muy meta, equipos muy complicados, el rival pierde el balón en la salida, hacemos una muy buena presión tras pérdida. Hacemos esa parada de Kylian Mbappé, vemos ahí a Joshua Kimmich, hacemos un... No es un desmarque, pero le indicamos a Dembélé que se regrese, genera un espacio en el centro para Johan Cruyff, que íbamos a aprovechar con una definición a segundo palo. Desgraciadamente en la siguiente jugada Bamba tiene el balón, Bamba que es muy bueno. No lo usé tanto como me hubiera gustado, por lo que les voy a contar adelante. Pero, bueno, aquí genera un espacio en Mbappé, no hace el tackle Serginho Dest, no hay ningún problema. Voy a hablar ahorita de Serginho Dest, que creo que no lo he hecho, pero no hay ningún problema con Dest. Yo lo puse por Dembélé, porque necesitaba un lateral izquierdo y lo usé, lateral izquierdo. Y es muy bueno gente, a mí me encanta Serginho Dest. Los que me conozcan de mucho tiempo saben que es un lateral derecho que se me hace súper confiable, de mis laterales derechos favoritos. Y lo utilicé como lateral izquierdo y de verdad es muy, pero muy bueno. No hay ningún problema, solamente que lo íbamos a cambiar por un detalle que van a ver un poquito más adelante. Minuto 97, tiempos extra con un resultado de 2 a 2. Muy buena bocha de Dembélé para Renato Sánchez. Nos hacíamos atropar con ese rebote, con la parada del portero del rival. Y metíamos un gol con Chucky Lozano. Minuto 100, el rival ya metía toda la carne al asador. Y si hacíamos una triangulación efectiva, rompíamos esa línea. El problema es que cuando te presionan es difícil hacer una buena triangulación. Muy buen desmarque para regresar a Guzmán Dembélé. Con la evaca, definición a segundo palo. Te quiero mucho Dembélé, de verdad. Te quiero mucho, desgraciado. Victoria la número 17, 17 a 0 de récord. Y aquí era donde, bueno, era un momento muy importante en el FUT Champions. Partido contra Crazy MX. Es un jugador, es un seguidor de Twitter, de Twitch. Y la verdad es que jugó muy bien este partido. Lo jugó muy serio. Lo jugó yo, yo en esta jornada también me jugué muchos partidos muy serios. En el sentido de que, pues, es Toad's Ultimate. Y hay muchos que se juegan en el Elite 1. Hay muchos que se juegan en el Oro 1. Muchos que se juegan en el O2. O el Elite 3, perdón. Así que sí, sí jugó con mucha seriedad Crazy. Y la verdad es que, pues bueno, sacó el resultado. Aquí una muy buena jugada, un muy buen desmark en diagonal de Dalglish. Que iba a definir muy bien a primer palo. No aseguraba esa ventaja de la mejor manera. No en el sentido de que no esperaba que no me metiera un gol. Pero nos poníamos enfrente muy rápido. Y teníamos que guardar ese resultado más tiempo. Y no lo logramos. Se ponía 2-1 Crazy MX. Y en la siguiente jugada, Usman Dembélé en el centro. Repartiendo la bola para Joshua Kimmich. Neres, qué va a hacer Neres. Elástica drag back. Ese combo me gusta mucho. El elástica drag back se me hace muy efectivo. Elástica drag back. Tiro colocado. Empatamos el partido en el minuto. En los últimos minutos del partido. no seamos a tiempos extra y el rival, Crazy, iba a ser una muy buena jugada, muy buena asociación entre Filipe Coutinho, ahí me dolió mucho que no interceptara a Zambrota, mucho mucho, mucho, porque si estaba en un espacio para interceptar y con eso perdíamos el partido, la primer derrota de esta jornada, no gente Zambrota no está nerfeado, dejen de decir eso por favor, lo mismo que Kyle Walker, si están viendo un error a ustedes les toca ver los highlights, los clips destacados y obviamente les toca ver todos los goles que me meten, pero no van a ver todas las jugadas buenas que hace Zambrota o todas las jugadas buenas que hace Walker o todas las jugadas buenas que hace Serginio Dest, cualquier jugador hasta Gullit momentos comete errores entonces no, no es malo Zambrota pero a partir de este partido íbamos a hacer un fichaje un no fichaje en el equipo, que no lo hice porque Zambrota no rindiera no lo hice porque Serginio Dest no rindiera y tampoco lo hice porque Kyle Walker no rindiera la razón por la cual me hice a Carlos Alberto Capita en mi equipo es porque es un jugador que los que me conocen de Twitch, los que me conocen de Twitter saben perfectamente que siempre lo he querido a Carlos Alberto a Capita, siempre lo quise en mi equipo y pues bueno, como no han sacado contenido los de EA yo creo que se han dado cuenta que casi no ha habido reviews porque no han sacado contenido pues bueno, dije, ¿sabes qué? me voy a hacer a Carlos Alberto, ¿por qué no? me lo hice, gasté muchísimas medias en mi club, no me costó nada entre comillas pero me gasté muchísimas medias que tenía guardadas, no fichaje para el equipo y gente, yo hablando de Zambrota ya para terminar con ese tema yo les puedo decir que Zambrota está al nivel de Capita es mejor Capita, sí, sí es mejor pero Zambrota está al nivel no está nerfeado gente de verdad sigue siendo muy pero muy bueno aunque sí lo pasamos como lateral izquierdo en estos momentos no porque fuera malo, sino porque pues bueno, no quiero usar a Walker de lateral me gusta de central entonces lo que siempre he dicho de Zambrota va muy bien de lateral derecho va muy bien de lateral izquierdo y lo iba a poner en esa posición y no me iba a dar ningún problema porque es un muy buen lateral también en este partido nos poníamos iba a ser goliza en cierto sentido iba a ser una goliza y aquí el rival pues bueno iba a descontar con De Jong me parece iba a ser un Berbastín hacía un Berbastín Berbastín, perdón descontaba y me mandaba mamar en el 6 a 3 menos mal menos mal desgraciado está bien buena mamá mandaba mamar y con eso seguramos la victoria número 19 veamos en ese momento con un récord de 19 a 1 y el siguiente partido es contra Dragones FC y aquí es donde se viene pues un tema importante con esta jornada que va a ser una va a ser una pecheada un poco importante en momentos clave este partido el rival lo jugó muy bien de hecho también es seguidor de Twitter también es seguidor de Twitch que en muchas dinámicas también se involucra porque lo recuerdo perfectamente y la verdad es que me jugó muy bien el partido yo aquí lo que tengo que decir es que los últimos partidos de esta jornada en particular los puede haber jugado mucho mejor muchísimo mejor me ganó muy bien el rival porque yo jugué peor que él jugó mejor que yo definitivamente las derrotas que van a haber aquí es porque los rivales me superaron no hay otra manera de decirlo no hay excusas me superaron en casi todos los sentidos a mí lo que me duele es que no me concentré lo suficiente ya no estaba concentrado en este momento ya estaba ya me ponía de malas un gol que me metían ya me irritaba yo lo que quería era ya terminar la jornada y aquí el error que yo les quiero contar que quede como aprendizaje es que aprendan a separar bien sus partidos porque yo quise terminar la jornada muy temprano yo quise terminar la jornada como a las 8 de la noche y lo ideal hubiera sido sabes que a las 6 me voy a dar un break porque ya tengo muchos partidos jugados y regreso a las 10 o 11 a jugar no fue lo que hice porque quería jugar todos los partidos la verdad es que ya no estaba en un momento o en un estado mental óptimo y me ganaron bien la verdad es que me ganaron bien no hay ninguna excusa de hecho en este partido yo tiro el cable yo estaba ya molesto yo ya estaba enfadado nefastiado y yo ya quería terminar la jornada y ese fue el error así que aprendizaje moraleja de mi parte gente espacien mejor sus partidos para que no para que no sean tan pesados mentalmente tómense ciertos breaks tomen agua llévensela más tranquila porque por esto nos costó un top 200 yo les puedo garantizar que si hubiera espaciado bien mis partidos hubiéramos hecho un 28-2 o un 29-1 sin problema pero bueno no es el caso en ese momento ya vamos 21-2 de récord sigue siendo un excelente récord gente no me malinterpreten sigue siendo un excelente récord también para el IT1 que va a ser un tema que vamos a hablar más adelante pero pues bueno pudo haber sido mucho más muy buen gol de Johan Cruyff a primer palo cola de vaca muy buen tiro muy muy buen tiro de Johan Cruyff buena jugada de Joshua Kimmich para Renato Sánchez balón veamos allá Johan Cruyff ofreciéndose en el centro jala marca para que os mande embele tire saque eso saque eso portero sácala desgraciado de verdad gente lo doy de embele ya lo dije muchas veces pero te quiero mucho de embele de verdad es muy bueno gente no pongo el mismo título que con el video el resumen de Aguar porque va a sonar un poco repetitivo pero si están a tiempo gente están a tiempo de hacer el SBC de embele si no se lo han hecho quieren un jugador ofensivo top 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 a un precio razonable en el sentido de que no es el precio de un pelé no es el precio de un Cruyff yo no sé que están esperando para hacer a embele yo creo que va a ser una de las últimas veces que digo esto el rival se ponía 4-2 en este momento y en el minuto 54 ya se nos empezaba a congelar un poco el pecho ahí ya estábamos les digo no está en el mejor lugar mental 4-3 peligroso este récord porque el rival se nos puede poner nivelado con una buena presión pero afortunadamente íbamos a saber manejar un poquito mejor el tiempo del partido muy buen pase para Kylian Mbappé no nos alocamos con la definición le damos ahí el layoff a este Renato Sánchez que va a ser una excelente definición pero en el minuto 64 otra vez los fantasmas iban a aparecer muy buen pase para no me acuerdo quien era creo que era un cutiño no recuerdo bien pero ahí la definición este partido fue muy extraño porque casi todos los rivales los goles del rival fueron extraños primero el gol de Benzema que fue de un ángulo que no es común ver tiros desde ese ángulo después este gol ahí con un como no es un rebote pero el balón pasa por todos lados y después la definición extraña y luego en esta jugada creo que aquí me mete un gol Aguar creo no estoy 100% seguro no no es en esta jugada que me mete un gol con Aguar pero bueno en general este partido pues fue fue extraño afortunadamente con este gol de Kylian Mbappé globiado íbamos a asegurar esa victoria número 22 con un récord de 22 a 2 nada mal la verdad es que nada nada mal y en el siguiente partido este ya iba a ser para la victoria número 23 para asegurar ese elite 3 que realmente siempre es la meta contra un muy buen equipo lo que ya he dicho muchas veces ya a estas alturas todos los equipos son meta todos los equipos son top minuto 11 Carlos Alberto con un buen pase para Renato Sánchez pase para Kylian Mbappé definición de segundo palo sencillito autopase muy buen recurso con este tipo de jugadores como Mbappé que tiene una explosividad entiablada entonces muy buen recurso de Kylian Mbappé pase para Renato Sánchez fallamos ese autopase pero nos iba a quedar el rebote que íbamos a aprovechar con una muy buena definición tronamos ese ese primer palo para un muy buen gol de Kylian Mbappé y en el minuto 51 Frenkie de Jong con un muy buen pase para Yannick Ferreira Carrasco autopase de Yannick Dragback y aquí le va a dar el pase a Coutinho no es Puskas es Puskas Puskas para Coutinho y Coutinho reventaba la red afortunadamente ganamos este partido y con esto aseguramos esa primer meta que era Elite 3 ahora el objetivo era Elite 1 gente ese objetivo era Elite 1 cuando vas 23 cuando vas 23 a 2 ya estás del otro lado ya estás del otro lado solamente tienes que concentrarte de verdad muchísimo 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 tienes que jugarte 4 finales y puedes perder 2 bueno un partido ya si pierdes 2 ya la pecho friaste pero es un muy buen margen a comparación del principio de la temporada que tienes del FUT Champions que tienes que ganar 27 y puedes perder 3 ya ganar 4 y poder perder 1 ya es un muy buen margen solamente tienes que jugar bien tus partidos este rival era el maestro del autopase hacía muy bien los autopases y metía unos goles desde ángulos absurdos jugaba muy bien el rival eso no le quita mérito para nada y de hecho en esta jugada creo que le vamos a dar una cucharada de su propia medicina con un muy buen autopase de Kylian Mbappé pero en el siguiente gol no, no fue en esta jugada fue en la siguiente jugada que mete un gol el rival pues bueno por un error mío pero también desde un ángulo un poco absurdo la definición que hace muy buena jugada de Ousmane Dembélé a War le regresa el balón con un croqueta cancelada le damos ese layoff a Dembélé para la definición brutal define muy bien Dembélé gente aquí lo que yo tuve que haber hecho es darle el pase a San Brotá pero por andar de sobrado con el como se llama ball roll con la vaca me quitan el balón y aquí es donde les digo vaya definición gente el ángulo es apretadísimo saca la definición el rival 3 a 2 se podía venir la pecheada gente minuto 63 y vamos a tratar de asegurar esta victoria gente Jose Mawar muy buen control de tiempo pase para Johan Cruyff con la evaca fue con double tap el pase con la evaca definición colocada segundo palo pero en el minuto 81 el rival no se iba a meter un muy buen susto con un pase filtrado para Joshua Kimmich iba a darle el balón a Josef Atal y otra vez este partido estuvo muy raro muy muy raro raro como no le quitó el balón a Capita a este Aguar pero aún así aseguramos esa victoria récord de 24 a 2 gente partido número 27 para la victoria número 25 ya nada más si ganamos este partido ya eran nada más dos finales dos finales y poder perder un partido es un alivio tremendo gente de verdad tremendo que va a pasar minuto 21 muy buena jugada de Joao Cancelo esperando el desmarque de Kylian Mbappé triangulazo para Mbappé desmarque manual para Johan Cruyff definición de primera segundo palo ahí no iba a controlar no iba a ser cola de vaca de primera ya mete la segundo palo porque tienes un muy buen espacio Johan Cruyff la mete sin ningún problema jugada de Renato Sánchez y Joshua Kimmich en la contención creo que este partido lo jugamos con una 4-2-3-1 si lo jugamos con una 4-2-3-1 para asegurar un poco el resultado ya en estos partidos finales es importante asegurar y de hecho fue de lo que pequé en los últimos partidos y ya lo van a ver más adelante nos poníamos 2-0 minuto 33 jugada de Aguar recuperamos con Kimmich le queda un poco el rebote también fue mala mía por no quitar el botón de sprint perdón con Joshua Kimmich y nos empata bueno no 2-1 se pone el rival con este Marco Reus una definición muy buena segundo palo colocada y en el minuto 73 íbamos a asegurar esa victoria pase de Renato Sánchez Johan Cruyff con el autopase definición de primera con eso aseguramos la victoria número 25 y ahora es donde se viene pues bueno la pechofriada épica gente pero epicarda de verdad porque ya ganar dos finales con un partido que puedas perder de verdad es un alivio tremendo pero me toca contra Carencia FC otra vez un partido este rival siempre me complica de hecho no le puedo ganar una sola vez le he ganado una vez en Rivals es un jugador que juega o sea es fair play yo una vez en Food Champions me acabó que se me acabó la pila del control y me esperó es algo que siempre voy a recordar de este rival en particular porque me esperó a que conectara el control íbamos 0 a 0 en ese momento o sea de verdad es un buen rival es un buen no deportista pero no es alguien que sea pues sucio pero este partido lo pude haber ganado yo perfectamente lo pude haber ganado yo el jugador el rival perdón aprovechó lo que tuvo muy bien me superó en algunas cosas pero yo también este era un partido dividido que así como él se lo llevó en esta ocasión yo también me lo pude haber llevado y de hecho en este partido yo tiro el cable porque estaba muy desesperado muy buena jugada de Cantona primer palo se pone a 2 a 1 el rival Joao canceló por la banda buen pase para Aguar recuperamos esa bola con un poquito de suerte con Johan Cruyff muy buena jugada de Johan Cruyff vemos ahí que Dembélé se ofrece hacemos parada elástica inversa definición a primer palo nos queda el rebote y gol con Josem Aguar y aquí en esta jugada el rival pues bueno nos iba a destruir ese sueño no destruirlo todavía podemos ganar pero digo hacer el Célite 1 pero ya me aguitaba mucho perder este partido con un rebote ahí con Neymar pues bueno lo que pasa a veces de hecho en ese gol el rival se disculpa o sea es un buen jugador no tengo nada en contra de él solamente me da coraje que yo pueda haber ganado este partido y esta jugada fue clave no entiendo cómo falla eso con Chucky Lozano más bien no entiendo cómo hizo esa parada Courtois y cómo yo tomé la mala decisión de definir el primer palo yo pensé que a mover el portero al segundo palo no lo movió solamente me achicó y pues bueno una muy buena parada y con esto ya aseguraba la victoria al rival ya en este momento minuto 84 ya no había nada que hacer tiró el cable y tenía que ganar dos partidos gente siguiente partido contra JJFC y no sé si recuerdan lo que dije hace rato de estos últimos partidos se tienen que jugar un poco más conservadores yo pequé ahí utilicé la 4-3-1-2 tuve que haber utilizado la 4-2-3-1 y pues bueno el rival me iba a golear la verdad es que me iba a golear lástima Econ Walker que no cabecea no hace absolutamente nada no es malo ya lo dije muchas veces pero bueno me falló en esa jugada en particular yo erré yo erré por jugar con esa 4-3-1-2 porque en la contra fue donde me hizo mucho daño el rival y pues me iba a meter tres pepinazos eso ya aprendizaje para la próxima espaciar bien dos partidos el primer consejo que les doy y el segundo partido el segundo consejo perdón partidos complicados tratar de jugar un poquito más conservador si ves que el rival te hace mucho daño en las contras que si lo está haciendo en los primeros partidos pero bueno parece que se me olvidó se me olvidó perdón en los momentos puntuales falló Econ Mbappé una jugada clarísima que podía significar cierta esperanza para dar la vuelta y pues bueno minuto 87 el rival metía el 3-0 y con esto pues con esto se iba a morir el sueño de Elite 1 en una jornada tan importante donde podía representar tantas monedas de igual manera quedamos con un récord muy muy bueno de 25-4 y bueno gente vamos a cerrar esta jornada de FUT Champions con un récord de 25-4 una jornada que pues bueno me deja un sabor de boca pues muy agridulce no fue una mala jornada para nada de hecho si había habido una jornada en la cual pude haber quedado top 200 era en esta con 28 victorias incluso era suficiente para bueno para tener posibilidades de un top 200 con 29-1 que ya lo hemos logrado en dos ocasiones este año era un top 200 asegurado me da mucho coraje gente porque pues bueno fueron malas decisiones en momentos puntuales lo que les digo consejo número uno de esta jornada la gente traten de espaciar sus partidos si sienten que están en un momento brutal que todo les está saliendo bien que están pensando de manera fluida sigan jugando pero en el momento en el cual se sientan cansados dejen de jugar yo tuve ese error que quise terminar mi jornada como a las 8 de la noche cuando todavía quedaban como unas 6 horas de jornada de FUT Champions cuando perfectamente pude haber descansado unas 2 horas y llegar más fresco en las últimas horas yo les puedo garantizar que de haber tomado mejores decisiones hubiera tenido muy buenas posibilidades de que el título de este video fuera hacemos top 200 en la semana más importante del juego repito Elite 2 es un excelente récord gente de verdad excelente solo me queda ese sabor de boca de pudo haber sido mucho mejor porque tuvimos un arranque brutal gente mentalmente en cuanto al juego nos estaba saliendo todo bien estábamos manejando bien los partidos partidos complicados los amarrábamos con no voy a decir con facilidad pero estábamos sufriendo muy bien los partidos complicados al inicio y en la segunda mitad fue cuando no supe manejar bien esos momentos complicados y bueno por eso ese récord justo el juego en ningún momento me robó fueron malas decisiones mías y pues bueno ese 25-4 es un récord 100% justo que pudo haber sido muy evitado con una mejor toma de decisiones hablando del equipo gente como solemos hacer siempre fichaje nuevo Carlos Alberto Capita siempre lo he querido digo lo mismo que dije en la review en su momento el calidad-precio no es tan bueno como el de Zambrota me parece mejor ligeramente mejor que Zambrota sí sí me parece pero también es mucho más caro es un jugador que se queda en mi club es activo fijo para siempre no se va a ir nunca de mi once inicial este Capita porque si no es un defensa central top 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 es el mejor lateral derecho o uno de los mejores laterales derechos del juego no hay ningún problema con este Carlos Alberto lo mismo digo de Zambrota de Walker no están merfeados gente son muy buenos a ustedes les tocó ver errores un poco groseros de Walker especialmente en cuatro partidos o tres partidos pero por esos momentos no están viendo las mil jugadas defensivas que me hizo en esta jornada es un defensa central muy top muy meta no hay ningún problema con Kyle Walker este sí lo mejoraría en un futuro siendo sincero porque no llegó al potencial que tiene la carta pero sigue siendo un defensa central muy top y muy meta Zambrota lo mismo yo me repito me hice a Capita porque siempre lo quise hacer no porque quisiera mejorar a Zambrota a mí me sigue encantando de central y de lateral me encanta también cinco estrellas de pierna débil cuatro estrellas de skills que me fascinan en los laterales es muy buen lateral izquierdo Zambrota o derecho o central y es un jugador que casi casi les puedo decir que también es un activo fijo en mi club Cancelo no hay ninguna sorpresa rendimiento brutal me encanta Joao Cancelo Kimmich como siempre jugando desnudo como MC de defensivo Johan Cruyff Mbappé Renato lo mismo de siempre Aguar sigue siendo igual de bueno de MC y si fue un cambio que yo quería hacer cuando metí a Capita al equipo meter ahí a José Maguar y ahora hablando del tema principal de este video Usman Dembélé aparte de la pecheada monumental que hice Usman Dembélé gente lo mismo que dije con Aguar en su momento lo vuelvo a decir tienen una oportunidad única de tener un jugador muy top muy meta doble 5 estrellas francés Liga Santander muy buena posición en sus equipos es una excelente oportunidad de hecho si se fijaron no solamente yo hice cosas muy buenas con Dembélé sino que también lo sufrimos y muchos rivales lo traían números 30 partidos 40 goles 13 asistencias de MCO una posición clave en la 4-3-1-2 no tuve ningún problema con Dembélé yo soy bien quisquilloso con mis MCOs soy súper especial con esa posición porque es muy importante no tuve ningún problema con Dembélé y cuando lo usaba de extremo delantero me rendía igual de bien tienen una muy buena oportunidad para hacer a estos Man Dembélé y de verdad es una es una cartaza gente yo siempre tengo hay problemillas con algunas cartas de Dembélé desde la top de 5-7 en esta ocasión ningún problema es simple sencillamente brutal si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal gente eSports no ha sacado tanto contenido como nos hubiera gustado con los jugadores que han salido nuevos en SBC y todo eso esperemos que en los próximos días tengamos material para trabajar aquí en el canal así que suscríbanse a este canal activen esa campanita para ver próximas reviews y también próximos resúmenes de FUT Champions y también les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch a las 6-7 de la tarde hora México los invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales Twitter, Instagram y Discord al igual que las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del video por el video decía todo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!